Estimados profesores y profesoras del Liceo Técnico del Paraíso, tengan ustedes un abrazo, un gran abrazo de reconocimiento al trabajo que se realiza a diario a pesar del contexto, un contexto bastante adverso en el cual hemos estado inmersos durante un año y medio, casi dos años y acá se ha puesto el hombro para sacar adelante la formación y la educación que nosotros estamos acostumbrados a entregar en el Liceo Técnico del Paraíso. Para este 16 de octubre, un abrazo para cada uno y uno de ustedes, nuestro lugar de resistencia es nuestro liceo, nuestra aula, porque nuestro compromiso es transformar la vida de nuestros estudiantes para que mejoren su calidad de vida y salgan de cualquier tipo de exclusión y ese camino no tiene ningún atajo. Un abrazo, feliz día del profesor, feliz día de la profesora. Con Viviana nos hemos querido ser parte de este saludo del Día del Profesor y la Profesora, reconocer la importancia que tenemos como profesionales en la transformación social, reconocer una vez más la gran tarea, la gran labor que hemos hecho durante 2020-2021, que a pesar de que ha sido agotador, hemos logrado sacarlo adelante, felicitarla, felicitarlo, esperar que hoy día descansen, que merecido lo tenemos, pronto vamos a poder celebrar, ¿verdad? Y poder compartir como siempre lo hemos hecho, así que les mandamos un abrazo apretado, un cariño inmenso y eso, feliz día profesora y profesora. Hola, de parte del Centro de Estudiantes les deseamos un muy feliz día. Estamos contentos de haberlos vuelto a ver y compartir con ustedes. Gracias por su dedicación y compromiso con nosotros. Hoy en su día especial queremos saludar a todos los profesores y profesoras. Las palabras no alcanzarían para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Más que profesores, son nuestros guías y a veces nuestro consuelo. Gracias por las risas en las clases, los abrazos a cada vuelta de vacaciones. Gracias por sus consejos cuando más los necesitamos. Gracias por elegir enseñar. Estamos seguros que la generación que viene es tan afortunado por tenerlo a ustedes como profesores del Liceo Técnico al Paraíso. Simplemente gracias por ser quienes son, por enseñarnos a ser profesionales integrales. Con todos nuestros compañeros esperamos que tengan un muy feliz día. Gracias por enseñarnos a ser personas de libre pensamiento, por no callarnos, por alzar la voz con nosotres si es necesario. Por eso y por muchas cosas más, muchas gracias profesoras y profesores. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!